integrantes del sindicato democrático de trabajadores de salud similares y conexos de la república mexicana general lázaro cárdenas sección 03 delegación 1 de tapachula denunciaron presuntos actos de corrupción al interior del hospital regional bajo la dirección del doctor omar gómez cruz desde las afueras de este nosocomio los miembros de esta organización sindical externaron que gómez cruz es el principal actor de las irregularidades presuntas estafas y corruptelas rogelio socorro salgado enfermero y secretario de finanzas de la delegación 1 de tapachula aseveró que el doctor omar gómez cruz es una persona déspota corrupta inhumano con los trabajadores pacientes y familiares de los mismos importándoles que los ciudadanos estén afuera la institución expuestos a los rayos del sol y la lluvia teniendo dentro de un lugar donde pueden esperar información de los pacientes de acuerdo al enfermero gómez cruz ha atropellado los derechos laborales de los trabajadores abusando la autoridad que la fue otorgada cayendo en supuestas supuestamente del acoso laboral y la falta de respeto al libre sindicalismo que entró en vigor el primero de mayo del 2019 además acusaron que en el hospital regional existen aviadores que están en la nómina llevando dos años sin trabajar y que están recibiendo su quincena y beneficios en tiempo y forma además indicaron que los dos últimos años el director del hospital ha estado otorgando comisiones sindicales en contubernio con el ex secretario sindical suspendido Manuel de Jesús Vázquez López indicó que como delegación sindical ya interpusieron una demanda ante la función pública además de aportar evidencias al titular del estado en dicha secretaría y a los organismos de derechos humanos que se lleva a cabo dentro del hospital general de tapachula bajo la dirección del doctor Omar gómez cruz quien es el principal actor de las irregular de las irregularidades estafas y corruptelas existentes dentro de este nosocomio pues ha incurrido en alteraciones de las facturas con los proveedores inflando demasiado el costo en complicidad con la actual administradora la señora sandra luz méndez arellano y teniendo como proveedores a los mismos trabajadores de distintas áreas de este nosocomio queremos destacar que el doctor Omar gómez cruz es una es una persona déspota inepta corrupta e inhumana tanto con los trabajadores como con los pacientes y sus familiares de los mismos afuera de los hospitales pueden ver a la gente teniendo adentro del hospital un lugar donde pueden estar resguardándose del sol de la lluvia esto es inhumano cabe hacer mención que ha atropellado los derechos laborales de los trabajadores abusando de la autoridad que le fue otorgada cayendo en el acoso laboral y la falta de respeto al libre sindicalismo que entró en vigor el primero de mayo del dos mil diecinueve donde todos pueden tomar la decisión de pertenecer al sindicato que mejor les convenga favoreciendo a integrantes del sindicato oficial que tienen complicidad con el exsecretario subseccional suspendido el contador Manuel de Jesús Vázquez López quien fue suspendido por la líder de la sección en mención y fue suspendido por no llevar a cabo sus trabajos como deben de ser la sección 03 del sindicato Lázaro Cárdenas del Río el personal de contrato han sido más que patriotas enfrentando la pandemia de hombro a hombro como lo ha exigido las circunstancias y a la fecha no han recibido ningún estímulo o bono alguno por tal motivo y por todas las violaciones que han recibido la fecha y todos los actos de corrupción en contra de esta institución exigen la institución inmediata del hasta ahora director del hospital regional Omar Gómez Cruz además pidieron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que escuche la petición de los trabajadores de la salud y en caso de no tener respuesta tomarán acciones y medidas necesarias hasta que se les haga justicia indicó que el actual director del hospital regional fue corrido de la jurisdicción sanitaria de comitán y del hospital de especialidad ciudad salud por esta misma causa y continúa y ha menospreciado los sindicatos independientes como es el de nosotros quienes han trabajado con compañeros de contrato y voluntarios que desde el inicio hasta lo que va de la pandemia nuestro sindicato ha estado en la primera línea de trabajo contra el COVID-19 mientras el otro personal se encuentra bajo la protección del personal vulnerable en esta institución existen aviadores si señor gobernador tenemos una lista de todos los aviadores que el doctor Omar solapa aquí en el hospital tenemos una lista que vamos a entregarles son aproximadamente 12 trabajadores aviadores dentro del hospital los cuales cobran su quincena y todos sus dividendos como deben de ser en tiempo y forma si y no vienen a trabajar aparte de eso en la institución existen de los aviadores este tenemos al doctor Omar dando licencias durante estos dos últimos años comisiones sindicales esto es en contubernio con el ex secretario suspendido el contador Manuel de Jesús Vázquez López estas estas comisiones se las otorga a sus amigos y todo por un por un dinero más que le entra a ellos hago mención que el contador de desde el soconusco para el mundo noticias de chiapas Juan Manuel Blanco